¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito es Zacatlán! Te diré de los lugares que tienes que visitar Ve a piedras encimadas y al puente de cristal Los murales, las cascadas son hermosas de verdad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito es Zacatlán! Y si buscas que tomar es hidra tienes que probar Si estás buscando recuerdos al parque debes llegar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito es Zacatlán! Y si aún no lo conoces lo tienes que visitar Nunca lo vas a olvidar, vas a querer regresar Para gozar de lo bello de este bonito lugar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito es Zacatlán! Sus mujeres tan bonitas y sus hombres de verdad También el puente del gato te voy a recomendar Su cultura, sus costumbres se tienen que disfrutar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito es Zacatlán! Y si aún no lo conoces lo tienes que visitar Nunca lo vas a olvidar, vas a querer regresar Para gozar de lo bello de este bonito lugar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito es Zacatlán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nunca lo vas a olvidar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito de verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vas a querer regresar! Zacatlán de las manzanas ¡Qué bonito es Zacatlán! ¡Gracias! ¡Gracias!